Confirman reunión por paritaria para el día viernes entre autoridades del gobierno y los gremios docentes. Más novedades con Jorge Reales Pedano. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchísimas gracias Mariana. En estos momentos estamos ubicados en la sede de ADEP porque hay novedades sobre lo que va a ser esta posibilidad de diálogo que van a tener los gremios con el gobierno provincial. Y queremos corroborar esta información a través de Silvia Vélez, sobre todo para que nos diga si ya hay alguna fecha, si serían negociaciones paritarias. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Sí, sí, sí. Buen día. Sí, sí. Hemos recibido en horas de la tarde de ayer a última hora la notificación ya a través del Ministerio de Trabajo. Ya la hemos recibido también formalmente en papel para el día viernes a partir de las nueve de la mañana en el Ministerio de Hacienda. Así que bueno, allí estaremos. Es convocatoria mesa paritaria. Así que bueno, ahí estaremos tratando todas las problemáticas que ya las venimos planteando, sobre todo en lo que respecta a lo salarial, que es lo que más urge en este momento. ¿Esto frenó de alguna manera lo que ustedes venían haciendo con la íntegremial, con algunos gremios, para poder tener alguna respuesta concreta? No, no, no. De ninguna manera. Nosotros seguimos. De hecho, mañana tenemos una acción en conjunto. Hoy tuvimos otra. Y bueno, vamos a esperar a ver qué es lo que ofrece el gobierno también. Y de acuerdo a eso, bueno, nosotros siempre tenemos las consultas a nuestras bases y en función de eso tomamos las decisiones que correspondan. ¿Ustedes quieren en este sentido algunas respuestas ya concretas, teniendo en cuenta que se viene el fin de año, que es inminente que también se hable de un bono? ¿Cómo está? Sí, sí, sí. Nosotros ya cuando lo hemos dialogado ya en el seno de nuestra comisión, hemos planteado justamente toda la situación que venimos recopilando de la provincia. Y la preocupación está en lo salarial, en los aspectos que tienen que ver a incremento de sueldo, entendiendo que ya son los últimos meses del año y quizá una de las últimas paritarias que podamos tener. Y también si se hace el ofrecimiento de algún bono, también lo vamos a solicitar y lo necesitamos, obviamente. Todo lo que sea para compensar la pérdida de nuestro salario va a ser bienvenido, por supuesto. ¿Esto significa entonces que sería porcentaje o, si más fijas, ¿cómo ustedes admitirían que puede llegar a tener un acuerdo? Nosotros siempre priorizamos el incremento a nuestro básico y a todo aquello que signifique que piramide en antigüedad, zona y jerarquía. Y es lo que venimos sosteniendo y es lo que se viene a partir de toda la lucha que hemos tenido este año, es lo que hemos venido, se ha venido determinando en todos los congresos. En ese mismo sentido vamos a seguir ahora y, bueno, también todo lo que pueda ofrecerse que mejore el bolsillo del maestro, como digo, será bienvenido. Entonces hay expectativas. Lo que podría llegar a surgir de este viernes con respecto a escuchar una oferta concreta, los gremios confirman que ya tienen lugar y fecha. Mientras tanto, dentro de lo que son las expectativas, se espera un porcentaje que sea parecido al de la inflación, según manifestaron, y también quizás ya estar anticipando y hablando de un bono de fin de año. Adelante ustedes. Muchas gracias, muchas gracias Jorge por esta información y vamos a sumar que ya hay cronograma de pagos para el personal de la Administración Pública.